La premiación entre tanta información del cuarto día, la premiación del Premio Nacional de Periodismo para el equipo de Unirradio Noticias. ¿Qué ocurrió, Iván? Sí, buenos días, les he ver todo y a la radioescucha de Proyecto Puente. Sí, como algunos ya sabrán, pero aquí vamos a ver los detalles sobre que el equipo de Unirradio Noticias recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2014. Este evento se realizó en la ciudad de Monterrey, en las instalaciones del Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí, Denise Dreser, la politóloga, fue maestra de ceremonia del evento. Ahí recordó a los ganadores de esta edición el privilegio de ser un contrapeso del poder. Escuchemos sus palabras. Ser periodista en México es una vocación que requiere compromiso y osadía. Es el valor de creer en algo profundamente y estar dispuesto a convencer a los demás de ello. Es retar de manera continua las medias verdades, las versiones oficiales, las portadas de revistas que proclaman que el presidente está salvando a México. Es resistir la cooptación, es vivir produciendo pequeños shocks y terremotos y sacudidas, vivir generando incomodidad, vivir, como decía George Orwell, diciéndole a los demás lo que no quieren oír. Todos los que están aquí, galardonados esta noche, defienden derechos que muchos mexicanos ni siquiera saben que poseen. El derecho a ser un contrapeso al poder que en México se ejerce cada vez más de manera impune. El derecho a mostrar la verdad caminando por un terreno minado de mentiras. El derecho de los mexicanos a contar con un periodismo independiente, autónomo, crítico. Ese periodismo que informa y reta y ofende y enoja, ese periodismo imprescindible. Eso es ser periodista en palabras de Denise Dresser y es lo que nos esforzamos o intentamos hacer aquí, aunque no les guste e incomode, pero esa es la función del periodista, no estar alabando a los gobernantes. Obvio, sí reconocer lo que se hace bien, claro. Yo sí le pondría eso, pero la función es vigilar. Y en el sexenio pasado se persiguió a quien se pensara diferente a ellos. Y van adelante. Así es Luis. Y pues quien no estuvo presente, pero sí envió un video mensaje, fue el periodista de Univision, Jorge Ramos, quien recordó el acercado que tuvo con el empresario estadounidense, Donald Trump, lo cual reafirma el compromiso de los periodistas por no callarse. Escuchemos. Y después de este encuentro con Donald Trump, por llamarlo de alguna manera, he aprendido que nosotros como periodistas tenemos la obligación de no callarnos, de no sentarnos y de no irnos. Bueno, posteriormente se nombró a cada uno de los periodistas ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2014 en las diferentes categorías, entre ellos el equipo Unirradio Noticias por el trabajo noticioso de la cobertura del Río Sonora. Escuchemos las palabras de Denise Dresser otra vez. En noticia recibimos al equipo de Unirradio, conformado por Luis Carlos Astiarán, Orsi, Luis Alberto Medina Acosta, Elizabeth Campbell Sozaya, Alan Rubio Coronado, Iván Ortega Argaín, Marco Vinicio Sánchez Fernández, que ganaron con el trabajo cobertura noticiosa Río Sonora. Ellos también reciben el reconocimiento al medio que transmitió la noticia. Bueno, aquí Denise Dresser mencionó a las personas que acudimos a la venta, pero pues hay un equipo más grande acá en Unirradio Noticias. Pues de esta manera el consejero de Unirradio, Luis Carlos Astiarán, tomó la palabra ante los asistentes para expresar el orgullo por ganar el máximo premio al periodismo en México. Escuchemos sus palabras. Es un verdadero placer el poder ser distinguido, distinguido el equipo, por algo que nos apasiona, como lo es informar y tocar las vidas y cambiar las vidas de nuestros lectores, de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes y nuestros cibernautas todos los días del año. Es para nosotros un honor también el poder ser distinguidos por un organismo de la sociedad civil tan representativo como lo es el Consejo Ciudadano, el Premio Nacional del Periodismo. Y es un orgullo también el poder desde nuestra trinchera en el noroeste, en Sonora, el haber podido ser vistos por el impacto que causó la nota que nuestro equipo de trabajo realizó durante seis meses. Es verdaderamente de orgullo y a nombre del Consejo de Administración de Grupo Unirradio, de Gustavo Astiarán, Ricardo Astiarán Orsí, un servidor, agradecer a este consejo, pero principalmente a nuestro equipo de trabajo, comandado por Ricardo Astiarán Orsí y Luis Alberto Medina y el equipo que ustedes ven aquí. Ellos son los que todos los días hacen el trabajo y gracias a ellos hemos sido un pequeño granito de arena que hizo la diferencia, en un pequeño caso, en el estado de Sonora. Bueno, pues, recorremos Luis también tus palabras al momento de tomar la palabra en el podio, en donde atinadamente dedicarse el reconocimiento del águila del escultor Juan Priano al desaparecido periodista Alfredo Jiménez Mota. Escuchemos. Quisiera, bueno, nomás dedicar este premio al periodismo, a los ciudadanos sonorenses que están tan indignados, que terminan tan desgastados después de un sexenio de la corrupción histórica y refrendar el compromiso por hacer un periodismo que exija una rendición de cuentas de manera constante. Me encantaron sus palabras, Denise. En verdad, ojalá que en Sonora se entiendan más. Y este va para Alfredo Jiménez del Imparcial, que fue de los primeros que desapareció hace 10 años y que la PGR, que la PGR hasta ahorita no ha dicho una sola palabra, le dio carpetazo al caso. Pasó Fox, pasó Calderón, llegó Peña Nieto y es hora que Alfredo Jiménez no se sabe nada de él. Tuvimos el honor de trabajar con él en el Imparcial y no se sabe nada de él. Y también a Carmen Aristegui, en verdad, que haya más Carmen, que haya más Denise Dresser, que haya más periodistas que se atrevan a enfrentar a gigantes como Grupo México y los gobiernos corruptos que tenemos en este país. Gracias. Bueno, era parte de las palabras. Iván, gracias. A ver. Sí, dime. Ah, sí, así mismo, pues el equipo de Aristegui Noticias presidió el premio por el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, trabajo que le costó ser cesado de NBS. Así fue como se expresó Carmen Aristegui. Escuchemos. Entendemos, o queremos entender, que este premio reconoce nuestro trabajo, pero es un premio que dice no a la censura. Es un premio que dice sí a la libertad de expresión. Abrazamos doblemente a quien ha hecho posible que esta noche este trabajo de investigación que ha costado lo que ha costado, que ha significado muchas cosas para nosotros como periodistas y como sociedad nos obligue a elevar nuestro nivel de exigencia como sociedad y como periodistas a aquellos que han decidido no explicar el mensaje, sino matar al mensajero. Por la paloma de Soriano, por el premio y por la libertad. Gracias y buenas noches. Pues de esta manera es como el equipo de Unidad de Noticias, causado por ti Luis Alberto, no es como profesionalismo que la sociedad exige, merece el verdadero... Totalmente de acuerdo. Iván, disculpa, se cortó también el duende. Y refrendamos el compromiso, sí, pues que fue este un trabajo en equipo que fuimos a recibir junto con Carmen Aristegui y su equipo también, como ellos hicieron un equipo de investigación, fueron, recuerda usted, pues cómo no, recordar el trabajo de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, que desató una crisis de rendición de cuentas en el país, de opacidad en el gobierno federal. Ellos trabajaron cinco elementos del equipo de Carmen Aristegui y nosotros también, el equipo de Unidad de Noticias, encabezado con su servidor, también la investigación del río Sonora por la contaminación del río. Equipos ganadores y pues gracias por este honor a usted. Este premio va para usted, como dijimos ahí en la intervención. Va también para, pues los sonorenses, nos refrenda de hacer un periodismo, del compromiso de hacer un periodismo crítico, un contrapeso y seguir informándole porque pues el compromiso es con los ciudadanos. Punto. No más. Y pues con el desarrollo de la sociedad sonorensa, ser vigilantes de que las cosas se muevan y pues por supuesto con los pies en la tierra y una vez más, pues muchas gracias a Dios, si no, esto no fuera posible. Y a usted, ya lo hemos dicho todo antes. Con permiso, voy a hacer un corte y vuelvo. Con la mesa de análisis ya, el mal oro, expectativas, el gobierno que viene, ¿por dónde debe de empezar? Va a estar aquí, bueno, está aquí ya el ex director de Tec de Monterrey, Antonio Quintal Berni y también Aquiles Fuente, experto en opinión pública y Dolores Aragón desde España. Volvemos. Te pones al cien con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Estéreo Cien.